Música Mi nombre es Basilio Vargas Tengo 14 años Trabajo en la mina La Cumbre Mi jefe me dio una dobla Que es trabajar 24 horas Mi hermano se llama Bernardino Vargas Tiene 12 años Y está trabajando conmigo Para ayudarme dentro de la mina Nosotros somos asistentes De mi jefe que se llama Saturnino Él está supervisando De una explosión de la dinamita La parte más peligrosa De todo es el detonador Porque es muy peligroso Porque si lo puedo golpear más fuerte Puedes reventar Solo si está generoso El diablo nos va a dar Una buena beta de plata Y nos va a dejar salir vivos Tiro ¡Vamos, tiro! ¡Adiós, alta, alta! ¡Adiós, 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 alta! He estado trabajando aquí cuatro años Y trabajar abajo sí es peligroso Porque puede pasar un accidente Ya estaba por empezar las clases O la escuela Para mí es muy importante el estudio Porque ya no queremos vivir en la mina Eso es lo más importante El estudio Porque hasta que salga profesión Me aguantaré en la mina Pero después Cuando voy a conseguir otro trabajo Ya no voy a hacer una mina Para su costumbre de los mineros Es llegar de ocho y media a nueve O otros también suben por la mañana Y al día siguiente Por la mañana No me regresan a su casa Es la dobla No trabajan durante la noche más En nuestra mina Donde estoy viviendo Trabajan más o menos Unos diez mineros No más Porque la calidad está bajo Y casi no se encuentran Más en esas mineras Las familias que viven aquí En el cerro La mayor parte es del campo Deben estar de 350 a 400 Lo que hacemos es cuidar Las herramientas de los mineros A su trabajo de mi madre ¡Trabajan más o menos! El papá, chuchu dame papi, chuchu dame papi. El Basilio es como un papá de toda la familia porque cuando está mi hermano estoy un poco más feliz. Todos los quiero mucho, más que todo a mi mamá. Luego, con mi hermano trabajábamos en la mina, le ayudo un poco. Vivo en el Cerro Rico, con mi mamá curo la mina que costan robando, eso curo. Cuando ha muerto mi padre, cuando tenía dos años así, nos hemos subido a la mina antigua que estaba trabajando. De la mina antigua no hemos salido ni una vez más. A veces es muy duro, ¿no?, porque no habría un padre en las casas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es? No, ¿qué tal mito? Hola, creo. Hola, tía. Tengo que hacer un poquito de coca. ¿Coca? Sí. ¿Sabes que, Bernardo, nunca tienes que dejar creer en el tío? No. Tengo que saberles cara. ¿Ahora te da miedo? Sí, un poquito. Por eso, o sea, no tienes que tener miedo al tío. O sea, tienes que tener fe en el tío. O sea, por eso tienes que darle ofrendas y él también se va a portar bien con vos. Eso es para que te demas un mineral y para que te cuides de los accidentes. O sea, los accidentes. O sea, los accidentes. Vamos a venir al tío y ahí poco a poco se va a acostumbrar y poco miedo también va a tener. o sea, los accidentes. Y ahí está. O sea, los accidentes. O sea, los accidentes. O sea, los accidentes. porque tengo que cuidarle dentro de la mina de los accidentes. O sea, tengo que ayudarle en todo, ¿no? O sea, que no le pase nada. Mi nombre es Saturnino Ortega. Como jefe, trabajo de control, trabajo más que todo en la mina. A los chicos yo les he enseñado. Me enseñan siempre todo desde un principio. Solamente hay chicos que tienen dos chicos que trabajan. Hay muchos chicos que no trabajan. Entonces es una tristeza bastante fuerte. Aquí en el cerro trabajan miles y miles de personas. Bueno, los mineros ganamos ya con nuestro trabajo. No tenemos salario. Si hay buena beta, se gana. Si no hay, tampoco no. Es la suerte del minero. Adela. O sea, los mineros mayormente mueren por la silicosis. O sea, todo el polvo que vas tragando se reúne y esos van comiendo a tu pulmón y van reventando, ¿no? Como otros mineros son mis jefes, esos ya tienen la silicosis. Y por eso es que los mineros rápido mueren a los 40, 35 años. Y yo no me quiero morir en los mineros, sino que quiero sobrevivir hasta que sean grandes. Y por eso no quiero trabajar en los mineros porque es lo que me preocupa. No. 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 Música Ya estaba por empezar las clases o la escuela y yo no tenía uniforme para ir a la escuela, ¿no? Y si no ibas a ir con esa ropa, o sea, te iban a botar, ¿no? O sea, lo que más necesitaba era el pantalón, los calzados, la camisa y la corbata. No solo para mí, sino para mis hermanos. Música Alcáncelo nomás, todo eso. Que se jueguen las niñas. Música Las reglas más estrictas son los de uniforme, también del cabello. Cuando no te haces cortar el cabello, también no te dejan entrar. Esas son las reglas más terribles, o sea, que existen en ese esquema. Música ¿Vas a la escuela, vos? ¿Eh? ¿Qué te dice, profesora? Música No te ha dicho nada, no te ha dicho que hagas tareas, no te ha dicho que vayas bien lavadita, bien peinadita, todo, ¿no te ha dicho? Música 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 Usamos coca para que trabajemos dentro, aquí dentro de la mina, y es muy importante la coca porque quita el sueño, quita el hambre y da más fuerza, ¿no? Es por eso que siempre utilizamos o siempre usamos la coca. Mucha agua es la otra lámpara, ¿eh? ¿Qué? A esta lámpara ¿A cuál? A esta Música 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 De la casa salimos nosotros perciñándonos que nos ha ido Dios, que no nos pase nada. Porque afuera nosotros creemos en Dios, que es el único, digamos, que es el Salvador. Pero dentro de la mina llegamos, las cosas cambian. Es decir, como es el mundo del Satanás, estamos entrando dentro de la tierra. Entonces en esa parte nosotros tenemos que creer en Satanás, en el diablo. Lo hacemos por eso, lo creemos, a veces le pedimos un favor, a veces le rodillas, a veces nos ponemos velitas. Entonces es lo que tenemos, casi creemos en dos partes. Bien, golpea. Con lo que tantas vetas hay, entonces se apresa y hace 500 bocaminas. En cada bocamina hay tío, en cada bocamina. Siempre hay, siempre lo tiene en cada bocamina el tío. Una bocamina no la va a ver con su tío. Siembran, aunque si querido o grande, al gusto que lo es, lo hacen. Siempre lo tienen. Bueno, ¿sabes la historia del tío? No. Esa tío trata de la época de la colonia. Cuando llegaron los españoles, los indígenas pensaron que eran dioses mandados del cielo. Y no era así, no era gente mala y que les hacían daño, ¿no? Y había una mitad, ¿sabes qué es una mitad? O sea, era un trabajo forzado durante seis meses sin salir. O sea, con 20 horas de trabajo y cuatro horas de descanso. Los indígenas no quisieron eso, ¿no? Y no querían trabajar más dentro de las minas. Y como el español dijo, como ellos creen en toda clase de dioses, construyó una estatua, o sea, un hombre con cola y cuerno. Y, o sea, los indígenas les decían, si tú no trabajas este dios te matará. Y como no podían decir, dios decían tíos, porque en el alfabeto quechua no hay la consonante D. Y ahora lo han puesto un hombre, tío. Dentro de la mina es muy duro, no es muy peligroso también. Y cuando voy a la escuela es como una vacación, no, un poco siquiera de mediodía. ¡Gracias! El primer día de la escuela, cuando llegué a mi escuela, ya estaban todos en su curso, ¿no? Y ya era tarde, ¿no? ¿Cómo se observa? Astros, estrellas. ¿Donde se saltan con mayor intensidad? Cuando fui a la escuela, mi primera clase era estudios sociales y he aprendido en mi primera clase del universo. ¿24 horas igual? Hemos hablado de los planetas, estrellas. Uno de los planetas que hemos señalado, el más pequeño es el mundo. Estaba bien nomás en mi primer día. Todo lo que me faltaba es que nadie, no había que me hablar. Estaba así calladito nomás. Cuando estoy en mi escuela, otros saben que trabajo en la mina. Se insultan, ¿no? O sea, se dicen robar piedra, traer polvo. Es por eso que no quiero que sepan mis compañeros que trabajo aquí en NAMI. ¿Pues de qué has avanzado? Está avanzando el universo. ¿A vos te gustan las clases de matemáticas? De mate, no tanto. Más me gusta francés. A mí no, yo todavía no estoy pasando francés. Yo estoy pasando muchas clases francés. Escribir no puedo, pero pronuncias de apetito, puede. A mí me gusta música, matemáticas un poquito, religión. Más me gusta música ahí, vale. Explosión. Explosión, ¿qué estás haciendo? Aquí abajo creo que es nueve. Sí, creo que es... Nos alistaremos, ¿cuántos son? Dos. Dos, ahí. Tienen que ser arts. Dos. Dos, tres. Tres. Nos alistaremos. Uno, se va a llevar aquí. Cuatro, seis, arts, ¿qué es lo que son? Cinco. Cinco. Malestat. Ya se listo. ¿Alto rápido, ¿alí está? ¿Y vos? Vamos, vamos, seis son. Seis son. ¿Por qué no me se me ha avanzado, pero? Con las fuerzas, debía avanzarse muy mal, son. ¿Tiras, y dos? ¿Cuántos son? ¿Por qué no me ha avanzado, pues? Me se han hecho gastar. Me se han hecho gastar, pues. Si se han hecho gastar, van a ser, van a ser. El polvo, un rápido, van a vivir. El matrimonio, ¿qué se va a hacer? El tío le puede castigar con la explosión, más que todo. Porque si hace diez explosiones, solo revienta el ocho. Y entra a ver, pues, reventar, pues, reventar los dos. Y ahí puede morir el minero, porque los dos se lo puede guardar el tío. Porque, para que le castigue, eso guarda dos explosiones o una explosión. Pero siempre hay que contar las explosiones. Y si no contan los mineros, puede pasar un accidente. En poco tiempo ya vamos a sacrificarle al tío. Ahora está, nuestra producción está poco y tenemos que hacer. En el sacrificio lo primero que hacen los mineros es van a la iglesia a rezar a Dios y vuelven a la mina a decorarlo al diablo, ¿no? Jesús, Jesús, nos ama siempre. No se cansa de amarnos. No se cansa de estar a nuestro lado. No se cansa de vivir a nuestro lado. Entonces vivimos entre el miedo y yo veo que a veces vienes a la misa y por si acaso, hallas más, para que no te vaya mal. Doble, doble es de forzamiento. Esto es un poco lo que pasa, ves. Entra la mina, pero doble es de forzamiento. Bien acompañado. Cuando miro los rostros de ellos, cuando miro los rostros de ellos, siento que no hemos hecho lo que debíamos hacer todavía. Veo volver a Jesús muriendo. Sin esperanza, sin nadie que esté a su lado, queriéndole defender. Nadie ha podido llenarse de lo que ellos son, de lo que ellos han vivido, ¿no? Lo que hay que cambiar es que crean en el Dios que no le teman. Porque si no, siempre va a ser Dios el tío, no Dios Jesús. Al final han creído en el tío, pero su vida está destrozada. El mundo de afuera es el mundo del Señor. En la mina, el tatalcachio está más afuera que el tío de la mina, que está más adentro. Entonces, Él cuida que está guardado adentro del diablo. Pero cuando ya pasas la mina y entras a las profundidades, ahí ya no llega Dios. Ve, entonces, hay un miedo. Si no entra, ¿quién nos protege? Tiene que ser el tío. Y si no le das los sacrificios, también te van a matar. Eso ya es como... Estarías dándoles sacrificio, pero de tu carne. Y es por eso también que en la puerta de la mina lo bañamos con sangre. Es para que tome el tío. No para que tome nuestra sangre. Después de matarlo, también otra vuelta se lebe. También otro se pinta en la cara. Y después las esposas de los mineros están preparando un asado de llama, ¿no? Y también ya está en ahí la coa. Con el resto de la llama, el jampiri vendrá y lo hacen quemar, ¿no? Es una costumbre, ¿no? Es una costumbre, ¿no? No, lo esta, lo hace. No, esto también. No, lo hace. No, lo hace. No, le hace. No, lo hace. No, lo hace. No, lo hace. No. Si. ¿Qué? 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 ¿Qué es esto, Luz? ¿No se dan cuenta que toda regla te hizo para romperse? Gato, gato, gato. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Pero aprenderá del poder de... ¿Pero aprenderá del poder de... Siempre a mi mamá le gusta ver tele, o sea, a los terrores le gusta ver a mi mamá. O cuando unos muertos del cementerio o con momias se levantan, así, a esos le gusta ver. A la Vanessa dibujos animados, a nosotros igual, novelas no. Y también sábados y domingos toda película, pero no todos los sábados y domingos, porque a veces está agotada la batería, ¿no? O sea, yo y mi hermano estamos en la escuela. Y para la escuela se necesita un poco más dinero para que compremos los útiles, ¿no? En la mina vieja la calidad era más o menos, ¿no? Y por eso me pagaban poco. Me pagaban 20 boliones. Y en la mina que hay más mineral y de buena calidad es 30 boliones. Por eso he ido a buscar otras minas para ganar más dinero. Un rosario me dijo, pero vas a tener cuidado y si pasa algún accidente, solo voy a pagar mitad. Me dijo, no, y con esa condición he entrado a esa mina. Una mina grande y peligrosa. Y es por eso que a mi hermano no lo he llevado. Y es por eso que a mi hermano no lo he llevado. Un saludo. Un saludo. Yo tengo como experiencia de trabajo de mina como 20 años. Así yo he enseñado a muchos jóvenes mineros también. Yo como un maestro minero pues le iba a cuidar y enseñar en la mina de los peligros y otras circunstancias de la mina. El celeste con un blanco es alxénico. ¿Un pozo, sí? ¡Vamos! ¡Atrás! La primera vez, o sea, estaban viniendo vagones y estaba un poco asustado, ¿no?, pensé, porque los vagones son sin frenos. ¡Guarda, carro! ¡Guarda, carro! En Braulio, en los primeros días me hizo conocer la mina. Estaba calor, ¿no? Más o menos ha debido subir unos 25 grados de temperatura. Basilio, venga, vamos a ver la plata. ¿De alta ley es? ¿Cuál es plata? ¿Este blanquito? ¿Cuánta ley da? ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? 120. 120. ¿Cuánto le da, chico? Aquí es caliente, ¿no? ¿40? 120. ¿Cuántos le da? 14. ¿Ya quieres chica, está lleno, ¿eh? ¡Claro! Brasilio, 45 metros. Sí, tienes cuatro. Braulio me dijo que iba a trabajar en ese lugar porque en los otros lugares estaban más difíciles. Lo único malo es el sonido. El tubo, un grave suena, porque así cuando estamos trabajando nos hace mal al oído. Una nueva mina siempre el jefe nos lleva al tío a pedir protección en esa nueva mina. Y también eso es como seguridad. Este es el tío más grande en esta mina y en este es el orículo. El rosario es una mina antigua, vieja, del siglo XVI. Habían explotado, dice la historia, como unos 46.000 toneladas métricas finas de plata. Y entonces en Potosí, dice, era la ciudad más rico, más poblado que Londres, París. O sea que este cerro era realmente rico en la colonia. Sí, sí. Se dice que en este cerro han muerto como 8 millones de mineros. En toda esa montaña. Por eso también a este cerro hoy le conocen con el nombre de la montaña que come a hombres vivos. Gracias. 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 Gracias.